Comentábamos que todos los clásicos ya casi pertenecen un poco a la memoria colectiva de la especie humana y a veces incluso pienso que los bebés ya vienen con un poco esos referentes. Entonces es mucho más fácil introducirte en esa poética y actualizarlos periódicamente porque siempre te enseñan muchísimas cosas. Y por qué no, esa es la cuestión. Es un cuento que nos pareció interesante, sobre todo porque Pulgarcito es un niño menudo, pequeño, que sale adelante a pesar de todas las dificultades. También en el tiempo en el que montamos estos era un tipo de dificultad y creo que eso te hace reflexionar sobre todas las cosas que le ocurren a Pulgarcito. Desde que le abandonan hasta que él consigue salvar a su familia a pesar de su pequeño tamaño. Y cómo él sale adelante, vamos, diríamos. Que es una cosa que para los niños salir adelante es algo que se puede enseñar. Y bueno, y para los adultos es un buen referente. Luego no lo elegimos tampoco por algo, me imagino, bueno, la compañía Tomás, igual que es un poco el que ha elegido más el tema, ¿quiere explicar algo más? Bueno, Pulgarcito la verdad es que siempre ha sido muy interesante recurrir a los clásicos, y Pulgarcito tiene muchísimo interés, nos apetecía mucho contar la historia de Pulgarcito, porque es verdad que habla de un niño que es pequeño, ¿no?, y que habla poco y escucha mucho, como todos los niños, a los que le suceden cosas terribles, ¿no? Se ha abandonado por sus padres en momentos de dificultad, dos veces aparece episodios como el encuentro con el ogro, y la mujer del ogro, tiene que ver cómo el ogro degolla a sus propias hijas, o sea, realmente es un héroe, ¿no?, un héroe que es muy interesante como nos explica, ¿no?, que bueno, a pesar de las dificultades, es muy importante tener coraje, valentía y tener ingenio para salir adelante, ¿no? Pues también un poco referente a los adultos, también la dificultad de los padres, ¿no?, cuando uno tiene ya padres mayores y cómo salvar también esas dificultades, ¿no?, que para todos es un problema o un tema delicado cuando ya tus padres son muy mayores y, bueno, pues tienes que atenderles. Todo sucede el día antes o la noche antes de que tienen que llevar al padre a la residencia, ¿no? Y entonces, claro, hay un choque ahí de intereses, el padre no se quiere ir, el abuelo en este caso no se quiere ir y el hijo, pues tiene todas las dificultades de impedimentos de tiempo, compromisos, y ahí surge el cuento de Pulgarcito, surge la historia y efectivamente el cuento sirve para volver a unirse otra vez, ¿no?, para volver a recuperar aquellos momentos en los que seguramente el padre contaba a su hijo 50 años atrás el cuento de Pulgarcito, ¿no?, de otra manera, ¿no? Eso es, entonces el espectáculo yo creo que es muy interesante desde el punto de vista de los niños. Sí, también ellos pueden sufrir, bueno, dicho así es un poco fuerte, pero el primer día que van al colegio, pues los dejas ahí, ¿no?, y es la primera vez que van a un sitio, no es un abandono, todos sabemos que te llevas al colegio, pero esos primeros lloros de los niños cuando llegan y de repente, joder, están por primera vez solo en un sitio sin sus padres y el paralelismo que también tiene eso cuando a alguien mayor le llevas a una residencia que tampoco quiere decir que le abandones, pero también, pues para los primeros momentos es algo duro, aunque luego eso se lleve con normalidad, pero un poco para ver el paralelismo entre unas cosas y otras, ¿no?